Música Hola que tal gente, aquí Damián nuevamente para ustedes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y el día de hoy estamos de regreso con esta escalofriante música, Creepy Tale, así es Gente, en el video de hoy vamos a dejar, aviso de inmediato, un puzzle sin terminar Pero no es porque no tenga la respuesta al puzzle ni mucho menos, sino que quiero darle como una continuidad a la historia Como dije es un juego cortito así que no quería hacer capítulos muy largos porque para que pueda llegar a ser una serie Digamos entre comillas también serie, puede ser que llegue, que alcancemos a llegar los 5 capítulos Así que haciendo esto así, quiero dejar también a lo mejor algún puzzle a medias para continuarlo en el siguiente episodio Y así pueda llegar a por lo menos hacer una serie de 5 capítulos que sería lo ideal, por lo menos para mí Así que básicamente eso, he explicado esto, lo dejo ya con el episodio de hoy Vale, la última vez habíamos escapado de ese puzzle con la bruja Ese puzzle tan frustrante que tuve con la bruja Llevo por lo menos unos 4 o 5 días sin jugar Acabo de encontrar una flauta Vale Siempre me asusto con el... con el fantasma que aparece atrás Por un... por un segundo pensé que me iba a atacar, que iba a morir y... Alargué ahí Necesito una piedra, así como entré recién, una piedra más Podrían ser las que están ahí como en los faroles What the fuck? Ah, ¿hay que probarlas? Vale El problema es que para saber cuál Vale Vale Es un poco raro de controlar esta cosa Como Soy yo tocando una melodía con la flauta Creo que no tenemos nada nuevo Quizás habría que ir a buscar al tipo que... Que estaba aquí en la cama Era un botón No lo había visto Followed to the brother Es mi hermano Siempre pensé o había creído que era mi amigo Es mi hermano ¿A dónde te fuiste? Pequeñín Está allá arriba ¿Podría llamarlo con la flauta? Ah Y me lo da acá No Va a ser abajo Ouch Ehm Vale ¿Qué acabo de hacer? Oh, what? ¿Parece que funciona solo con eso? ¿O es de cerca aquí onda? ¿Pero hago algo con esto? Eh, toqué la flauta para mostrar que era la melodía que había aprendido en el sueño Y que gracias a eso Eh, pudimos tocarle al muchacho que despertamos A este ser que despertamos Y de la nada hice florecer esta... Cosillas Me levanto Cojones Acaba de posar Vale, que había visto el árbol pero pensé que no... O sea, no pensé que me fuera a atacar Mira, se toca la flauta Me voy a matar, ¿verdad? Acá hay otra planta ¿Se tiene que poder tomar o algo cuando está así o qué? ¿O cuando está verde? ¿Y esto? ¿Y si las dejo todas rojas? Incluyendo las que hay acá ¿Será eso? ¿Será eso? ¿Cuánto a que muero por tercera vez? No sé si alguien habrá por... Maldito Me acaban de quitar mi flautita ¿Ojo? ¿The fuck? Ayuda con ojos violetas Tenían que detenerse justo acá Voy a morir 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 Voy a... Pasa que tengo una curiosidad tremenda Por saber a dónde cojones van Vale, nada Lógicamente O no sé si tan lógicamente pero Era prácticamente Obvio que no lo íbamos a pillar Vale, pasamos al siguiente capítulo Capítulo 3 Pequeña y malvada Vale Tiene toda la pinta de que Vamos a terminar conociendo igual a esta Muchacha Quizá en este capítulo Por Dios como me gustan estos escenarios trabajados Con tanto detalle, con tanto dibujo A ver, a ver, a ver Vale, acabo de encontrar algo Que no tenía ni idea que podía tomar Y era lo único creo Vale, vale Vale, vale Uy, vamos a pasar rabia de nuevo, como con la bruja. ¿Cuántos de estos tengo que encontrar? Vuelvete. No estoy por algo en particular, o sea, se ve como que me puedo esconder igual. Quizá este no es tan terrible como la bruja y no te persigue. Quiero decir, no te mata, sino que te persigue. Que de hecho debería hacer eso, ¿no? Hacer que me persiga. Me va a perseguir. Ahora sí, ¿verdad? ¿What the fuck? ¿En serio no? Vale. Demasiado precipitado. Vamos a hacer una cosa, que es revisar el siguiente. Perdón, perdón, perdón. ¿En serio? tócate los cojones a las tres le he fallado y le he atinado a la última o sea que me estás contando ahora voy a terminar siendo la última jajajaja puto juego troll que habrá sido el puto crack que se sacó esta la primera habrá alguien que lo haya hecho la primera ya no vale verdad no vale vale yo dije que pensé que me estaba trolleando y ahora qué campana si me caigo de ahí me mato verdad bueno otra vez de nuevo me voy al fatiar tengo una cara una cara de odio al mundo que no se la puede vale que curioso que curioso el la idea la idea del juego en sí como está pensado bastante curioso yo pensaba que podía hacer algo con la campana de amarrarla acá y hacerla sonar ¿será algo así? ¿no? vale acá hay que volver a hacer el puzzle para subir lo cual me parece hermoso y acá me van a atacar las mariposas ¿o no? ¿verdad que sí? estoy recopilando recopilando objetos no pasa nada el cuerpo de arriba acaba de abrir su boca de nuevo emitir cero ruido lo cual me parece muy curioso la cara de impresión la música se dispara pero a tope cuando y ahora pone la campana yo creo que ahora sí es bastante evidente lo que hay que hacer para resolver el puzzle ir haciendo sonar la campana ir haciendo sonar la campana para que ahora sí nos persigan y nos y podamos subir más arriba lógicamente pero de momento lo vamos a dejar hasta aquí los voy a dejar con la duda y con la curiosidad de cómo se resuelve este puzzle lo vamos a averiguar en el siguiente capítulo así que por favor esténse muy atentos si son nuevos en el canal lógicamente les doy la bienvenida los invito a suscribirse si les gusta este contenido también me pueden regalar un buen like y no mucho más yo por mi parte me despido se me cuidan mucho por favor y nos vemos en el siguiente adiós